La Intendente Municipal acompañó el inicio de clases, acompañó el inicio de clases en el Colegio San Nicolás, institución que dio apertura al inicio de clases, ya con el almuerzo escolar. Estoy muy contenta de poder estar aquí también compartiendo con su primer día de clases, con los niños, con los alumnos, con las docentes que son tan guapas también realmente, y poder iniciar con el almuerzo escolar también para ellos, porque mediante eso también sabemos que una buena alimentación hace que uno aprenda mejor, de que pueda concentrarse mejor, entonces de que ellos tengan una buena alimentación y nosotros hacer el esfuerzo de poder también gestionar y darles ese beneficio. Hacemos un trabajo forzado de equipo, como les digo, gracias a Dios, tengo un hermoso equipo de trabajo de gente, de personas humanas con la que hacemos todo el esfuerzo y de un buen manejo y de poder arrancar con el primer día y el almuerzo. Y así como estaba comentando también la directora, hemos invertido también bastante, para nosotros es lo más primordial y principal la educación, invertimos bastante en todos estos años en educación, en San Juan del Paraná hoy tenemos obras históricas del Ministerio de Educación que gestionamos con nuestro gobierno, y es así que acá se hicieron por ejemplo pabellones completos, oficinas, ahora ya cuentan con su cocina comedor, antes las cocineras tenían que buscar dónde cocinar, ahora ya tienen sus propias comodidades y los niños también, entonces, y las docentes tienen mayores comodidades también, verán, oficinas administrativas, administrativas, entonces, también nosotros con nuestras transferencias que recibimos de Fonacide, realizamos el primer laboratorio acá en San Juan del Paraná y acá en el Colegio San Nicolás. Según estuvo manifestando la intendente, dicho logro requirió de mucha gestión y así también de una importante inversión.